Hey, que rollo y banda como estan? Bienvenidos a la capsula de la opinión mañanera del dia de hoy jueves 9 de junio del 2016, yo soy Kid y vamos a hablar de Watch Dogs 2 el dia de ayer se filtró, para los que todavia creen que esas cosas se filtran una imagen, un posible trailer y un poster de Watch Dogs 2 ya despues Ubisoft vino e hizo el anuncio oficial y libero mas trailers, de hecho creo que hay como 3 este que estamos viendo aqui atras es el making of, practicamente donde los desarrolladores cuentan mas del juego se ve un poco mas de gameplay, estamos ubicados ahora en la ciudad de San Francisco la mecánica sigue siendo lo mismo, tu puedes hacer ciertas misiones hackeando la ciudad semáforos, puentes, estas pestañas de los estacionamientos, lo que tu quieras que hay de diferencia entre Watch Dogs y Watch Dogs 2? el downgrade va a estar a la orden del dia, lo que mostrase bien perro graficamente y obviamente no va a ser asi, ni se crean, ni de cerquita si quiera lo que podemos esperar de diferencia es un personaje, es un grupo de amigos menos serio que lo que vimos en Watch Dogs 2 sigue siendo el grupo DESEC pero ahora va a ser mas, como decirlo, anarquista, libres, desmadrosos, algo asi, pandilleros tu controlas a un personaje llamado Marcus, si no me equivoco que es afroamericano y ademas de esto puedes estar haciendo las mismas cosas con un poquito mas de parkour por lo que se ve dentro del trailer tienes mas movilidad, vas a poder imprimir tus propias armas, hay una impresora 3D que obviamente vas a ir desbloqueando conforme vayas avanzando traes un dispositivo que te permite tener mas habilidades, no solo tu celular y creo que practicamente es eso sigues utilizando el sistema operativo CTOs o CTOs o CETOS para los cuates que no tiene nada que ver con cletos pero mas allá de eso, no sabemos el juego sale el 15 de noviembre para Xbox One, Playstation 4 y la PC ya no hay la generacion pasada, ahora si ya se quedan exclusivamente ahi el multiplayer dicen que va a estar mas integrado que va a tener mas va a ser algo mas orgánico vas a poder conectarte con otros personajes sin necesidad de que te tengan que venir a hackear sino nada mas lo vas a ver ahi por la calle como estas las ciudades van a ser controladas no vas a encontrar a todos los jugadores al mismo tiempo en la ciudad cuando estes jugando va a ser, ok, en tu juego van a llegar cierta cantidad de personas estas y son las que vas a ver si tienes tus amigos, obviamente creo, no dijeron, pero le van a dar prioridad a un extraño japonés que esta jugando esta madre pero es todo lo que sabemos es todo lo que se en el E3 obviamente se van a revelar mas cosas al parecer esto es algo que iban a revelar en el E3 pero muchos juegos se estan adelantando para no verse comidos por la masa de anuncios que va a haber Injustice 2, Watch Dogs 2 y otro que por ahi bueno, me despido nos vemos el dia de mañana, viernes con más noticias de videojuegos mañana es el ultimo video de opinión mañanera porque la semana que entra vamos a estar cubriendo el E3 asi que si gustan pueden seguirme en para estar informado de streams de videos, de fotos que voy a andar subiendo por alla y todo lo que pasa durante y detras del E3, ok ahora si, buenas noches, gracias por ver suscribirse y comentar bye